Enfocar, circular el textil desde un punto de vista de colaboración ciudadana también, era una perspectiva muy importante. Queremos recuperar esa relación directa con lo que nos viste y con la tecnología que nos lleva a cabo. Poner en contacto a personas que tengan una idea que pueda ser interesante junto a otras personas que quieran colaborar en hacer esa idea realidad porque les gusta. Y que eso se pueda aplicar a muchos contextos. Ha sido muy bonita porque he visto cómo trabajan los grupos, las dinámicas que tienen, la manera, el entusiasmo que han tenido y las ganas de trabajar de esta manera colaborativa. Nosotras somos el equipo RRR, partimos de un concepto que es también recordar cómo veíamos a nuestras abuelas zurcir, cómo veíamos imágenes de revistas antiguas y un poco la idea sería como inspirarnos en estos recuerdos para hacer reparaciones contemporáneas. siempre con creatividad y siempre resaltándolas. No escondemos los rotos, sino que les damos una vida creativa nueva. Me he inspirado en la problemática de las mujeres del barrio del Raval. La mayoría son mujeres africanas y bueno, tienen una relación con su pelo, con sus peinados, con su historia, con sus raíces y el proyecto quiere dar una voz a estas mujeres. Entonces estamos explorando con materiales reciclados, de telas, hacer trenzas de diferentes tipos, con técnicas, con... bueno, estamos experimentando eso para crear un producto. El especial era hacer una mena com d'homenatge als safarets com a espai, a les dones bogaderes i a la feina de bogadera, no? Aquest treball tan mecànic, tan repetitiu que s'ha anat com invisibilitzant, que d'alguna manera és com invisibilitzant. Llavors, buscant informació, ens hem adonat que hi ha molt poc material i això diu molt de com s'ha anat desint la història, no? Llavors aquests espais, la majoria, han desaparegut. Aquí a Barcelona, almenys, hi han... queden molts pocs safarejos. Parla tota la part de l'espai domèstic i després tota la part de l'espai polititzat, però també era molt des del barri, des d'associacionismes i també de l'espai de planificació familiar en els barris. I també hem tingut allà dos, com ha dit el Marcos, com ara la Zuleta, que ara mateix estem investigant aquí amb aquest pigment, que feien servir les dones per la roba una mica tan gruquida. L'utilitzaven després perquè el blanc fos més brillant. Bona nit. Bona nit. Bueno, porque yo soy ambientóloga y también entre los dos hacemos este equipo, quien proporciona el residuo y yo que he intentado darle esa nueva vida a algo que ya no tiene uso. Son mangueras pinchadas que ya no tienen utilidad porque ya no se pueden usar. Entonces estamos trabajando en prototipos de este estilo, por hacer llaveros. Esto es un proyecto que queremos que sea un proyecto solidario, que la financiación, el dinero que se destine a comprar este llavero vaya destinado en gran parte a proyectos que se encargan de hacer una restauración forestal. Es un biomaterial que lo hacen un equipo que se llama Agro, que ellos estuvieron mucho tiempo investigando la composición correcta y el equilibrio de los ingredientes para poder llegar a un material que puede recortarse, que no se rompe fácilmente y que también es muy interesante que va reaccionando a los cambios del ambiente. Entonces hay un día que podemos tener lentejuelas tal vez más planas y hay otro día que pueden estar más onduladas porque interactúa un poco con la temperatura, la humedad que va sucediendo alrededor. El material tiene materia orgánica, que puede ser cualquier materia orgánica, en este caso es descarte, digamos, verdura que se va pudriendo del supermercado y tiene maicena, glicerina, un porcentaje de agua y junto, digamos, con el tiempo también en que dejamos secar ese biomaterial es muy importante porque tiene un equilibrio para que pueda también funcionar y tenga su elasticidad y no se vaya craquelando en su proceso y demás. Vale, pues bueno, yo quería comentar un poco esta idea de que la circularidad textil se asocia mucho a materiales y a ropa y reconvertir ropa o ropa de segunda mano. Y lo que hemos buscado en este lab es justamente ofrecer nuevas perspectivas e intentar conectar a las personas desde su mundo, desde su disciplina, género, interculturalidad, cambio climático, los bomberos, acercarse al textil y nos están regalando nuevas miradas. Es un poco lo que tú estabas diciendo, que nos ha sorprendido mucho la arqueología textil, que el primer momento, ¿arqueología textil es circularidad textil? Ostras, para mí mucho, porque nos están explicando historias de cómo antes se trataba la ropa y ahora esta fast fashion, antes no, nos encontramos para lavarla, para cuidarla, para repararla, espacios de encuentro, de diálogo que ahora se han perdido y que están volviendo con este proyecto. Entonces, bueno, yo un poquito quería compartir esta que para mí es un poco la magia de, por ejemplo, en mi caso, que vengo mucho de circularidad de materiales y de materiales y de ropa y de coser, a darle como una visión más comunitaria y más creativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!